Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo cada cuanto desparasitar a los conejos. Bueno, verán, la verdad hay dos formas que yo conozco de desparasitar a los animales. No olviden que yo estoy aquí en Quito, Ecuador. Así que lo haré referente a ese lugar donde yo vivo. Ya. Lo primero, cuando usted los desteta tiene que desparasitarlos. ¿Sí? Vamos a ver el desparasitante. Bien, mientras les vemos a los conejitos que están ahí comiendo. Vamos a ver el desparasitante. ¿Sí? Ya. Yo antes utilizaba el almectín, que era más pequeño. Ahora utilizo el favectín. ¿Sí? Que es este que está aquí. Y ahí dice ahí clarito. Ivermectina. Sí, atrás están las indicaciones de su uso. Y es un líquido del color que está viéndolo ahí, que es medio morado. Mira, entonces. Yo suelo desparasitales cuando tienen 35 días. En ellos no se nota líquido. Y cuando presenten alguna alopecia, alguna parte sin pelo. Por ejemplo, este conejito. Se les había contado que me comencé a dar cuenta que no... que no estaba saliendo el pelo en el ojito. Entonces, a él me tocó desparasital. Cada cuánto utilizar este producto, pues, puede utilizar en madres gestantes, puede utilizar en animales grandes, etcétera. Yo lo recomiendo utilizar a los 35 días. Y de ahí, cuando vea problema, puede ser cada seis meses, cada tres meses, cuando vea que el conejo tiene alopecia o se rasca demasiado. Entonces, esto lo que sirve es para poderle eliminar pulgas, garropatas, piojos y ácaros. Si no olviden que los conejos suelen tener ácaros dentro de la oreja, para aplicarles deberían ponerse una rotita en el dedo y ahí aplicar así en la oreja. Porque si no lo hacen de esa manera y le mandan para adentro, podría ocasionarle daños severos al oído. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, ellos ya los desparasitales. Miren, él todavía tiene un poco del pelaje manchado del color del favectín. Normalmente les pongo cinco gotas en el cuello, cinco gotas en la parte de atrás de la colita casi. ¿Sí? En el lomo. Entonces, de eso le extiendo hacia atrás y de ahí ya están desparasitados. Hay que ponerlas en todo lugar. Ya les digo, si ven sarna, le ponen una sarna. Miren esta conejita. Ella le puse antes de que para, porque también estaba presentando alopecia, pero resulta que parece ser que ha sido de estrés. Entonces, estaba quedándose calvo en un ojo y en la parte de aquí atrás, donde lo pueden ver, el pelo está medio arremolinado, por ahí. Entonces, ahí me tocó echarla. Ella está apreñada y como pueden ver, todo es de prueba y error. Y bueno, lo bueno fue que no les causó ningún inconveniente a los gazapitos que ahí les pueden ver cómo están. Todos bien activos, ya están de diez días los gazapitos. De la misma manera a ella, no la he tenido que desparasitar más que una sola vez hace ya un buen tiempo. La desparasité. Sí. Todos los desparasité más o menos al mes de vida, mes y medio, que llegaron aquí a la granja. Y de ahí ya me he vuelto a utilizar, más que con ella, que ya lo ven ahí, y con el machito blanco que les indique por ahí atrás. ¿Sí? Ahí todas nadie ha presentado esos cuadros de estrés. Siempre ya saben que les estoy revisando las orejitas, las patas, también suelen pelarse algunas, entonces, ahí pueden ir viendo. Entonces, este medicamento no les hace daño a los gazapos, pero no les ponen tampoco tan pequeños. Tienen que ponerles cuando ya estén de 35 días. ¿Sí? Eso con el favectín. De ahí hay otro que se llama Cuyvac, que es en cambio una vacuna, es fría, ¿no? Las vacunas siempre tienen que ser frías. Les dan una bolsita con hielo. Aquí en Ecuador se llama Cuyvac. Le pueden conseguir en cualquier veterinario donde vendan insumos veterinarios. Ahí se puede conseguir el Cuyvac. Si logro conseguir una imagen, les pongo en el video para que ustedes puedan con eso desparasitar a sus conejos. El Cuyvac, en cambio, están inyectadas las cuatro hembras que ven ahí. ¿Sí? Porque recuerdan que les había avisado que se me estaban muriendo los conejos con diarrea. Entonces, lo que vi es que ha sido el estrés. Y yo, como no sabía, les comencé a... O sea, a buscar la manera de que no se me mueran porque ya saben que es un gasto de dinero al inicio. Entonces, para que no se me mueran. Y les comencé a inyectar el Cuyvac. No os puedo decir que es 100% verídico porque yo tenía, en esa época que les inyecté, tenía más o menos unas 12 conejas. Y de las 12 solo quedaron 5. ¿Sí? Con la que estaba aquí con los gazapitos y se murió de estrés. Entonces, no os puedo decir que es 100% verídico. Lo que sí me gusta es como... Yo me alimento con estos animales. Trato de criarles con lo más natural posible. O sea, que estén súper naturales. ¿Sí? Y al Favectin, ya por lo que es necesario quitarles pulgas, garrapatas, piojos, aunque aquí no es tan común por la malla. Pero sí los ácaros. Entonces, trato de ponerles el Favectin. Pero ese Cuyvac yo creo que no he de volver a utilizarlo. O sea, ya nunca más porque ya me di cuenta cuál había sido la causa de mis dolencias. Lo que se me murió en los animales ha sido por estrés. Entonces, miren, ahorita ya no tienen diarreas. Están tranquilos. No debo confundir diarreas con heces pastosas. Entonces, miren, ahí. Ya tienen diarreas. Eso es lo bueno de tener en latas. Miren, todos bolitos. ¿Sí? Entonces, así con los animalitos. Están bastante sanos. Bueno, ahí tenemos otra camarita de seis. Y eso, amigos, entonces ya saben. Si sus animales comen hierba y no saben la procedencia de esa hierba, se debería darles tal vez Cuyvac. Pero eso solo sirve para Salmonella, Cherichia coli, y uno más que al momento no lo recuerdo. ¿Sí? Entonces, para el Clostridium, que es el que ataca a las diarreas, no funciona. ¿Sí? O bueno, ahí no lo especifico. Entonces, de eso les puedo hablar sobre el Cuyvac y de ahí lo que sí tienen que tener en su granja es este. En este caso se llama Favectin. Es Ivermectina y es antiparasitario externo. Veamos si alcanza a leerlo de atrás. Dice especies de destino. Aves, Cuyos, Conejos y Bovinos. Dosis y formas de aplicación. Dice 0,5 o 12 gotas de producto por kilogramo de peso. En aves, luego viene en Cuyos y Conejos, dice aplicar 12 gotas por kilogramo de peso. Entonces, como normalmente, mis animales llegan a pesar. Ah, ¿qué pasa si se me va un poquito más? No pasa nada, la verdad. Yo les digo que les pongo a mis conejos 10 gotas cuando les están pesando 500 gramos. Están pesando, perdón, 500 gramos. Y no ha pasado nada. De momento todo bien. Ah, miren cómo funcionan los bebederos. Ahí está una conejita tomando nada del bebedero. Lo presiona y les cae agua a voluntad. ¿Sí? Entonces, así es como funcionan los bebederos. El agüita viene desde ahí. Cuando están criando, las conejas toman agua, pero como no tienen idea. Más que cuando están gestando. Por eso es que ellas, si ven falta de agua, pues asesinan a sus crías. Se las comen cuando están todavía rosaditos, sin pelo. Y cuando ya están grandes, pues los pisan. Les pisotean el nido. ¿Sí? Entonces, de eso, queridos amigos. Cualquier duda, consulta. Yo estoy atento para que vean con qué les desparasitamos a los conejos. No olviden que yo no soy veterinario ni nada. Y este de aquí, Super Vitex. Solamente les doy a los conejos que recién he destetado. Son vitaminas, minerales. Porque tengan huesos fuertes y todo, ¿no? Entonces, les doy este Super Vitex. Y a conejas adultas, ¿no? Porque tengo bastante buen balanceado. Que ya les había indicado. Entonces, de eso, amigos. Con esa imagen me despido. Cuídense mucho. Chao, chao.